Dentro el corral Segurita no va Huellando ausencias la vida se va Aunque se empeña por quedarse atrás Vela y quisiera que al fin de la senda Me encuentre por alta mi tierra natal Y que me cante la zamba del monte Y el viento del norte me llegue a soplar Con mi caballo salir a atropear Por esos campos eternos de Dios Que en el valido sentido de un toro Se escape el suspiro de mi último adiós Que nubarrones del sur me levanten Y en lluvia me vuelvan a mi campo en flor Como quisiera volver a vivir Aquellos tiempos que ya se nos van De madrugada ensillar mi caballo